Y le damos regalos. ¿Sí hay regalos, verdad? Sí, yo traigo, yo traigo, yo le doy. Ah, usted le da. Si no, por su cuenta, corre por algo, es el dueño. Ahí está. Si de estos amigos me gustan a mí. Trabajadores. ¡Ahí va! No la sople. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Ahí va! Tostadas, Lili. Las mejores tostadas de los muchos se pueden acompañar con un poshólico chilete quemado. Es la mejor forma de entrar. ¡Más bien, amigo! ¡Más bien! ¡Yo, ala, no tengo granavírus! ¿Qué me haces? Pero te faltó, ¿cómo le haces? Hacer como que, ¡eh, tostadas, Lili! Tostadas, Lili. ¡Una vez, más fuerte, más fuerte que te vea! ¡Ahí va! ¡Sale! Tostadas, Lili. ¿Sí le salió la voz del hombre? Tostadas, Lili. Las mejores tostadas de la ciudad para disfrutar de una rica comida. Acompañada de un... ¡Eh! ¡Lili, te amo! Chicos, medirnos y grandes. Precios excesibles y de la mejor calidad. ¡Fuertes, que aplausos! ¿A quién me está apoyando? Quién me está apoyando a Emily. Te habla bien, hombre, te amo, te doy confianza. ¿A quién apoyas? A Emily. ¿A quién? A Emily. ¡Qué barbúñe! ¡Qué barbúñe! Y... Yo vine a apoyarla, pero... Estoy animándome a entrar en... La próxima vez que me muestra el concurso. Entonces, para la siguiente me gustaría mucho estar aquí. Gracias. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es así? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Pregúntale! Oye, yo me quedo aquí observando qué técnicas tiene Magali. El aplauso para este joven, no sé con qué finas, con qué finas. ¡Ah, con la chica, con la olla! ¿Verdad? ¡Ah, mira, ya atrás! ¡Dame! ¡Te van a desconegar a los chicos de las... ¡Me peló! ¿Dónde está? ¡Yo me voy a acotar! ¡Ah! ¿Puedes?